Ey, Garonte, desde el pantano venenoso, comunicando a la Carlota Ey, callo en la boca, voy a sacar, llego el maestro Soy un super saiyajin con skill, pero bueno, a veces parece que no lo vi Yo como Rayo McQueen, yendo por la pista, tirando todo en la pista Dejando todo en el rap y en las batallas, salí de mi casa y me fui pa' la plaza Terminé en escenario, terminé condado, pero no le puse can todo lo mío Yo lo seguí intentando, pero no me fui rindiendo, sigo en lo mío aunque se estén riendo Pero bueno, sigo tirando freestyle, en todo tipo de micro yo lo voy a resonar Voy a explotar, los parlantes no me van a escuchar, la locura no se da y se va Se va la tristeza y ¿dónde está? Se me sube la cabeza, todo eso va Pero pienso, que a veces quedo tieso, me quedo quieto, porque puede estallar Parece que me va a matar, esta locura no puedo soportar No me cura la felicidad, no me cura la tristeza, pa' los tragos Ya me están matando y eso me va haciendo mal ¿Qué le vamos a hacer? ¿A dónde está más? Ya no puedo conseguir el poder Con skill, super saiyajin, pero willy dicen, no me dicen que na' Pero wey, ¿qué se le va a hacer? Yo si en el vuelo, si empiezo a crecer De vuelta no me muero, hasta que sea un abuelo Y termine mi vuelo y empiezo a aterrizar Pero te voy a avisar, que de nada hablar Pues si se saben mi nombre de pedo, pa' Pero wey, ¿qué mierda? Me van a avisar Yo con mi sombra, acompañado a todos lados Sigo en el río, todo volteado, todo tirado Todo golpeado, no puedo ir a ningún lado Pues la cosa que me quedó al lado, me quedó congelado No puedo mirar hacia otro lado Ey, pero sigo en lo mío, sigo tirando freestyle Tiren lo que tiren, no me van a parar De allá arriba ni en pedo me baja Pues la cosa que acá no se ataja Los goles, yo como Maradona Tirando los goles en cada zona Pero wey, me chupa un huevo todo Yo sigo de nuevo y matando esos loros Digan lo que digan, yo a nadie les lloro No estoy diciendo que soy un hombre de oro Pero algo cobro un poco más Pero wey, me parece que me va a hacer bastante mal Se me sube la cabeza, la sangre No puedo disfrutar de todo eso bueno de la vida A veces la pego de gris, otras veces de negro Pero vengo de raíz, tiro todo Me trapo, pero comienzo Comienzo de vuelta porque la hace manejar Tiro la vuelta y de vuelta voy a matar Tiren lo que quieran, no me pueden parar No me pueden voltear, es como voltear a Goliat Yo como Goliat Matando dragones y cabrones Que me quieren llevar vestido de rojo